Amada Iglesia, que el Señor nos bendiga, un abrazo en el amor de Cristo para todos ustedes. También, queridos amigos que están conectados para participar de este mensaje, de este culto, bienvenidos para esta reunión dominical. Conocido es por muchos que hoy estamos iniciando lo que se denomina la Semana Santa y se recuerda en este día de manera especial la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y Jesucristo es el Dios encarnado, el Dios eterno, el Rey del Universo que se encarnó, tomó forma humana, se humanó, Él se hizo como uno de nosotros y Él vino a vivir en medio nuestro. Y aquí vino para mostrarnos el camino a Dios y para enseñarnos cómo se debe vivir el Evangelio. Porque ser cristiano es ser como Jesucristo. Toda persona que dice ser discípulo de Él es una persona que vive como Él, anda como Él, habla como Él, se parece a Él. Ser cristiano es parecerse al Señor Jesucristo. Y no queremos pasar por alto el fervor religioso de la gente, aunque nosotros los seguidores de Cristo permanentemente celebramos la vida de Cristo aquí en la tierra, su muerte, su resurrección. Cuando vamos estudiando la Biblia, la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, frecuentemente nos encontramos con los pasajes que hablan de su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión, y habla también de su pronto retorno, la segunda venida de Cristo que está cerca. Durante esta semana entonces vamos a estar tratando temas que tienen que ver con la vida de Jesucristo aquí en la tierra, los sufrimientos de Él y también su muerte en la cruz y derramamiento de sangre y su resurrección, su sangre preciosa derramada en la cruz que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Nosotros en estos días viviendo momentos de dolor, momentos de sufrimiento por toda la influencia, por todos los estragos de este llamado COVID-19 y que muchas personas ya han muerto, otros están muy graves, postrados allí en algún lugar en sus casas o en un hospital o en una clínica, y bueno, a todos nos ha hecho estragos la presencia de este virus que, como hemos dicho en otras ocasiones, solo Dios con su poder lo puede detener. Y el pueblo de Dios permanece humillado, postrado, en oración, en ruego, confesando nuestros pecados delante del Señor para que esta pandemia sea detenida con el poder de Dios. Y en esta mañana quisiéramos hablar del tema Jesús ofrece la paz a pesar de ser rechazado. Pero también pondríamos un tema más corto, la paz rechazada. Y de este tema, la paz rechazada, lo encontramos este tema en San Lucas capítulo 19, los versículos 28 hasta el 48. La paz que Cristo ofrece fue rechazado, fue rechazada. Él dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A su mundo vino, a su creación vino, y su creación y su pueblo lo rechazó, lo despreció. Hay gente que hoy desprecia al Señor, pero queremos que en esta mañana algunos sean tocados por el Señor y no lo desprecien, no rechacen la salvación que Cristo les ofrece. ¿Qué les parece si inclinamos nuestros rostros un momento donde estamos y oremos al Señor antes que Él nos hable por medio de su palabra? Soberano Señor, gracias por este día domingo, el primero del mes. Y hoy también con fervor muchos celebran la llamada Semana Santa. Para nosotros los discípulos de Cristo es una celebración permanente, no solamente en esta fecha, porque frecuentemente estamos recordando que Dios se encarnó, Dios vino a vivir a esta tierra para darnos ejemplo y Dios vino aquí en la persona del Señor Jesucristo para sufrir y para llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario, donde murió y derramó toda su sangre y es su sangre preciosa la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Pero nosotros, Señor, tus seguidores, nos unimos al fervor de la gente y aprovechamos esta ocasión para hablarles de tu amor, de tu vida abundante, de tus sufrimientos, de tu resurrección, así como Cristo resucitó, también nosotros los seguidores de Cristo vivimos con esa esperanza de morir y resucitar. Tú nos vas a llevar a tu gloria. Gracias, Señor, por este día especial en que tu pueblo estamos reunidos rindiéndote culto a ti. Háblanos por medio de tu palabra en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les ruego que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, y vamos a leer los versículos 28 hasta el 34. Allí tenemos la primera parte de este mensaje. Dice así San Lucas 19, 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, y de la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 19, de los versículos 1 al 10, nos dice que estuvo en la casa de Saqueo. Un hombre rico, cobrador de impuestos. Era un judío cobrando impuestos para Roma. Y por esto eran odiados. Pero más odiados porque extorsionaban. Generalmente, si una persona tenía que pagar 100 dólares de impuesto, pensemos, ellos cobraban 200. 100 le daban al imperio de Roma, al gobierno de Roma, y 100 era para su bolsillo. Y por esa razón eran despreciados y muchos se enriquecían de manera ilícita como este saqueo. Pero el Señor fue a la casa de Saqueo y este saqueador se convirtió. Dios hizo de él un nuevo hombre. Y dijo en la casa de Saqueo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este Mateo, un hombre rico, era un hombre perdido, que necesitaba arrepentirse de sus pecados. Así lo hizo y el Señor lo perdonó. En los versículos 11 al 27, tenemos la parábola de las diez minas. Y aquí se habla que Dios recompensa el esfuerzo de los siervos. A uno que le dio diez talentos multiplicó otros diez talentos. A uno que le dio cinco talentos multiplicó otros cinco talentos. Y ambos recibieron palabras de aprobación. Ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Al uno lo puso para que gobierne diez ciudades y al otro cinco ciudades. Pero hubo un tercer siervo que a quien el Señor le repartió un talento y lo guardó y ni siquiera lo puso en el banco para que ganara algún interés. Y el Señor lo reprochó, lo amonestó por su mala actitud, por sus malas acciones. Hermanos queridos, Él nos ha dado dones y talentos para que los usemos, para que los pongamos por obra. Y cuando Él multiplica los recursos materiales a una familia que siga Jesucristo, es para poder invertir más en la predicación del Evangelio por todo el mundo. Y luego dice el versículo 28, Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Quiero decir que en el Antiguo Testamento, cuando la gente se resistía a recibir algún mensaje, los profetas recurrían a algún gesto dramático para que nadie dejara de enterarse. Y viene a mi mente lo que hizo el gran profeta Elías con los falsos profetas de Baal y Asera. Entonces dijo Elías, el Dios que responda con fuego, Él es Dios. y los profetas de Baal hicieron el holocausto y oraban y gritaban y saltaban y aún el texto dice que se sacaban con lancetas y chorreaban la sangre y sus dioses falsos no respondían. Y entonces cuando le tocó a Elías hacer el sacrificio, cortó el buey en pedazos, acomodó la leña sobre la piedra, hizo que se echara agua, mucha agua y luego Elías oró al Dios del cielo. Jehová, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios y que tú haces hoy volver el corazón del pueblo de Israel a ti, porque ellos estaban lejos de Dios. Respóndeme Jehová, respóndeme. Y en ese momento cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña y las piedras y dice que aún lamió el agua, el fuego que cayó de lo alto. Dios hizo un acto extraordinario y por medio de ese acto extraordinario muchos reconocieron en ese momento y dijeron Jehová es Dios, Jehová es Dios. El arrepentimiento de esas personas fue un arrepentimiento momentáneo porque el Reino del Norte siguió haciéndolo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces aquí lo vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo haciendo algo extraordinario. En primer lugar, esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y el Señor Jesús ofreció la paz y fue rechazado. En primer lugar, fue una acción previamente preparada. Dice un autor, nada en la vida de Jesús fue improvisado. Todo fue cuidadosamente preparado. Jesús no dejaba las cosas para última hora. Siempre lo organizaba previamente. Él siendo Dios. Y aquí vemos que a dos de sus discípulos envió para que vayan a traer el pollino donde una familia con quienes el Señor previamente había hablado. Seguramente el Señor había estado en esa casa. Y cuando estos discípulos fueron a traer el pollino sobre el cual Jesús iba a montar e iba a cabalgar, sus dueños le preguntaron ¿Para qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron la contraseña era porque el Señor lo necesita. Entonces lo trajeron y sobre él pusieron mantos y sobre los mantos pusieron al Señor. Y luego entonces comenzaron a acercarse a Jerusalén porque el viaje comenzó desde Betania como a unos dos kilómetros de Jerusalén e iban bajando la cuesta de los Olivos y desde allí se podía ver a Jerusalén con mucha claridad y en todo su esplendor. Dijeron los dueños del pollino ¿Para qué desatáis? Y le respondieron porque el Señor lo necesita. Amigos y hermanos qué interesante el Señor Jesús en ese día especial necesitaba de un asno de un burrito de un pollino para ingresar sobre él a Jerusalén. En aquellos tiempos cuando un rey ingresaba en un caballo esto demostraba que entraba en son de guerra y es lo que esperaban algunos judíos que el Señor se manifieste que cuando se cuando es que él armaría o armaba un gran ejército para pelear contra Roma que los tenía subyugado pero cuando un rey entraba sobre un asno a una ciudad como Jerusalén la capital del reino entonces lo hacía en son de paz y por esto la escritura dice que él ingresó en un humilde pollino el Señor lo necesitaba y la reflexión es si el Señor necesita de un burrito si el Señor necesita de un asno cuánto más él también necesita de nosotros él quiere usarnos a nosotros de la manera que usó este asno él quiere usarnos a nosotros que tenemos mucho más valor que muchos pollinos que muchos asnos él nos necesita él quiere perdonar a nuestros amigos quiere limpiarlos para hacerlos vasos útiles instrumentos en sus manos un violín que está por allí tirado sin ningún valor no tiene valor allí pero cuando se lo limpia cuando se lo arregla y cuando una persona que lo sabe tocar lo toca qué hermoso es qué valor que tiene así también nosotros por allí estábamos tirados en este mundo y el Señor nos levantó el Señor nos perdonó él nos limpió y ahora hace uso de nosotros ahora somos nosotros sus instrumentos en sus manos una gran multitud seguía al Señor desde Betania hasta Jerusalén iba subiendo y al llegar al monte de los olivos allí él se detuvo y se unieron entonces dos multitudes la que venía con Jesús desde Betania y aquella que salió de Jerusalén a recibirlo fue una entrada un ingreso previamente preparado en segundo lugar queremos decir que la entrada de Jesús a Jerusalén para mostrarse como el Mesías prometido como el Salvador del mundo fue una acción de gran valentía y esto lo tenemos en los versículos 35 al 38 que quisiera que ustedes y yo leamos en nuestras Biblias Lucas 19 35 al 38 dice de la siguiente manera esta porción y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas los líderes judíos habían puesto precio a su cabeza eso nosotros lo podemos encontrar en el evangelio según san juan capítulo 11 el verso 57 tengan la amabilidad de buscar en el evangelio según san juan el capítulo 11 y el verso 50 y 7 dice san juan 11 57 y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese donde estaba Jesús lo manifestase para que le prendiesen ya los sacerdotes también los fariseos tenían un plan de darle dinero a Judas Iscariote para que pueda entregarle al señor entonces la entrada del señor Jesús a Jerusalén fue una entrada de gran valentía fue una demostración de gran valentía delante del señor lo natural hubiera sido que Jesús entrara en secreto pero lo hizo como ya dijimos no en un caballo símbolo de la guerra sino en un pollino símbolo de paz cabalgando a Jerusalén para mostrarse a ellos como el Mesías prometido pusieron sus mantos sobre el pollino dice el verso 36 y pusieron también sus mantos por el camino y todos comenzaron a alabar a Dios y quiero que fijemos nuestra atención en el versículo 38 diciendo bendito el que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas es interesante que esta multitud gritó lo correcto paz en el cielo porque allí si había paz porque allí estaba Jesucristo el rey del universo el perfecto hijo de Dios cumpliendo su misión y esto produjo en el cielo paz porque Jesucristo es el cumplimiento de lo que dijeron los profetas en el antiguo testamento todo lo que se dijo de él comenzando con Moisés se cumplió y por esto había paz que paz que tranquilidad hay en nuestros corazones cuando cumplimos con nuestros deberes con nuestras tareas que tranquilidad que paz hay cuando un estudiante abnegado que se ha forzado cinco o seis años termina su carrera universitaria y entonces llega el momento cuando le entregan el título que es el fruto de su esfuerzo que paz que tranquilidad que alegría y hay una inmensa paz cuando nuestros pecados son perdonados por esa razón ellos reconocían que había paz en el cielo pero en medio de ellos no porque esa multitud que gritaba paz en el cielo y gloria en las alturas y ese y esa multitud que gritaba una multitud siempre estaba compuesta de por lo menos diez mil personas que decía bendito el rey que viene en el nombre del señor muchos de esa multitud el día viernes de esa semana estaban gritando crucifícale crucifícale ¿por qué? porque los hombres y mujeres podemos experimentar un momento de gran emoción y después de un poco de tiempo un momento de gran decepción y por esa razón seguir a Cristo no es una emoción porque las emociones son pasajeras las emociones son neutras un estado emocional pasa pero a Jesucristo no tenemos que conocerlo por emoción sino con convicción es una debemos de tomar una decisión de seguirlo a él aquí notamos nosotros una multitud emocionada y luego emocionados estamos también gritando que el Señor Jesucristo sea crucificado no había paz en la tierra como hoy no hay paz en la tierra y por qué no hay paz en la tierra porque no se le permite a Jesucristo el príncipe de paz gobernar amigos queridos en su hogar no va a haber paz hasta que gobierne el príncipe de paz en el trabajo no habrá paz en una empresa no habrá paz en una ciudad en un país no habrá paz hasta que el príncipe de paz sea quien preside cuando nuestros pecados han sido perdonados en nuestras vidas tenemos paz cuando Cristo gobierna nuestros hogares en el hogar hay paz hay paz por qué porque la sangre de Jesucristo ha limpiado nuestras maldades en tercer lugar la entrada triunfal como se la conoce de Jesús a Jerusalén en la que él ofreció la paz que fue rechazada porque ese es el tema del mensaje la paz rechazada por el pueblo de Israel por su capital Jerusalén fue una declaración de su legítimo derecho al trono y vamos a leer los versículos 39 y 40 entonces algunos de los fariseos de en medio de la multitud le dijeron o de entre la multitud maestro reprende a tus discípulos él respondiendo les dijo os digo que si estos callaran las piedras clamarían en el evangelio según San Juan el capítulo 6 el verso 15 quiero que leamos San Juan 6 15 pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey volvió a retirarse al monte él solo notamos aquí que hubo muchas ocasiones cuando a Jesús durante su ministerio por todas las cosas portentosas que él hizo lo quisieron hacer rey pero él se negó reiteradamente pero en esta ocasión no se negó se presentó públicamente como tal como quien es rey rey de esta tierra rey del universo nuestro rey soberano el señor Jesucristo se presentó valientemente él es el heredero del trono de David y dice y Dios le dará el trono de David su padre el reino de el gran rey David fue un reino efímero pasajero pero el reino de Cristo es eterno el señor muy pronto viene por segunda vez como rey soberano ya no para sufrir y ya no para morir él viene para llevar a su pueblo luego él regresa con su pueblo para presidir un reino de paz de mil años aquí en la tierra y luego de estos mil años cuando Satanás el anticristo y el falso profeta y todos los que han rechazado a Jesucristo serán echados en el horno que arde con fuego y azufre entonces estaremos con Cristo en el reino eterno en la nueva Jerusalén y él seguirá siempre siendo rey y aquí lo vemos ingresando a Jerusalén como lo que él es rey se estaba cumpliendo Zacarías nueve nueve este es uno de los profetas llamados menores antes de Malaquías Zacarías nueve nueve que dice así alégrate mucho hija de Sion da voces de júbilo hija de Jerusalén he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde como lo que él es y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna como ingresó el señor Jesús a Jerusalén humilde cabalgando sobre un pollino los fariseos estaban llenos de envidia por la popularidad de Jesús y pidieron que reprenda a sus discípulos los fariseos eran hombres fanáticos odiaban al señor Jesucristo y quién es una persona fanática una persona fanática es una persona cerrada es una persona que no abre su mente y no presta atención a algo bueno que se le quiera enseñar hay personas que son fanáticas con su religión y siguen fielmente lo que han oído lo que han dicho pero cierran su mente cierran su biblia no la abren todo cambiaría en sus vidas y en sus familias si abrieran la palabra del señor y leyeran lo que allí dice y obedecieran lo que dice la palabra de Dios pero el fanatismo hace que mucha gente tenga la biblia pero la tengan cerrada porque siguen lo que han oído lo que les han enseñado sus guías espirituales y no se cercioran no quieren ver lo que la palabra del señor expone el fanatismo cierra el pensamiento cierra el corazón y así eran los fariseos si los fariseos con humildad hubieran registrado la escritura se hubieran dado cuenta hasta lo sumo que Jesucristo era el cumplimiento de todo lo que los profetas dijeron en el antiguo testamento pero se llenaron de odio se llenaron de envidia viendo que Jesús tenía muchos seguidores y por los milagros que él hacía se sintieron ellos muchas veces desplazados y no lo podían soportar por eso tenían una sola consigna matarlo hay tanta gente que tiene envidia de otros y los que están cada día ávidos por saber cuántos seguidores tienen en las redes sociales como si eso tendrá algún valor delante del señor no tiene valor de algunos lo que tenemos que hacer es predicar la palabra del señor y es el señor el que pone en el corazón de la gente si escucha o no cada persona decide si oye o no si sigue o no un mensaje estos fanáticos tenían la consigna de matar al señor por esto decimos que fue una declaración de su legítimo derecho al trono el señor ingresó a Jerusalén porque él es rey y allí fue para ofrecerle salvación como rey como salvador del mundo pero que sucedió el rey fue rechazado vamos a leer los versículos cuarenta y uno al cuarenta y cuatro y el último punto es que con esta entrada el señor demostró que fue su última invitación su última invitación de amor al pueblo de Jerusalén para que reciban la paz leamos Lucas diecinueve cuarenta y uno al cuarenta y cuatro y cuando llegó cerca de la ciudad que impresionante al verla lloró sobre ella lloró sobre ella diciendo oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz más ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación desde el lugar donde el Señor se encontraba los que han ido a Jerusalén saben muy bien desde el monte de los olivos se puede contemplar con mucha claridad la hermosa ciudad de Jerusalén y en ese tiempo el sobresaliente edificio el el templo ahora está allí un templo pagano y al ver las ciudades él lloró hay una canción que dice dicen que los hombres no deben llorar y se le enseña a veces a los niños que los hombres no lloran pero Jesús es un hombre honorable completamente Dios y completamente hombre y él lloró que lloran por sus pecados porque sabía que este Señor Jesús lloró porque el Señor sabía anticipadamente lo que a este pueblo le iba a suceder que sucedió 40 años después de Cristo 70 años después de Cristo 40 años después de su muerte vino Tito y y mató a filo de espada a sus habitantes a todos sus habitantes y destruyó el templo y lo hizo añicos no quedó de este edificio piedra sobre piedra para sacar todo el oro le prendieron fuego y se cumplió lo que el Señor dijo y no quedará sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación por esto Jesús lloró por la terquedad de los habitantes de Jerusalén por su dureza por su falta de amor por su insensibilidad por su obstinado corazón por esto lloró por esto él quimió porque al Señor le duele él se entristece cuando un pecador lo rechaza porque él sabe que el pecador que lo rechaza cuando muera muere para la condenación eterna hay dos lugares eternos un lugar eterno con Dios y un lugar eterno en el lago de fuego ardiente llamado infierno que ha sido preparado para el diablo para el anticristo para el falso profeta y sus ángeles y Dios no quiere que ninguno perezca que ninguna persona vaya a ese lugar de eterna perdición él quiere que toda persona sea salva y que toda persona vaya con Jesucristo al lugar de eterno descanso el paraíso el cielo la misma presencia de Dios y por esta razón el Señor Jesús lloró lloró porque Jerusalén lo despreció lo rechazó y lloró porque tuvieron una muerte horrible ellos fueron sitiados muchos murieron dentro otros huyeron pero fueron pasados a filo de espada fue una matanza horrible registrada en la historia por cuanto no conocieron el día que Cristo los visitó Cristo les ofreció la paz pero lo rechazaron hemos visto en esta mañana en este mensaje cuatro cosas que el ingreso de Jesús a Jerusalén fue una acción preparada segundo fue una acción de gran valentía tercero fue legítima por su derecho al trono y en cuarto lugar fue la última invitación de amor para el pueblo pecador de Jerusalén amigos queridos ustedes no tienen paz y Jesús ha salido a su encuentro para mostrarles la paz la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del calvario quita todo pecado y toda maldad una persona que vive pecando no tiene paz por esta razón en estos días hay muchas personas angustiadas en este dolor por la pandemia del COVID-19 y no es para menos pero por qué la gente sin Cristo y sin paz por qué la gente está angustiada porque no tiene la paz del Señor Jesucristo pero cuando nuestros pecados han sido perdonados tenemos paz estamos preparados para morir porque la muerte no es el final de la vida la muerte es un paso para ir a estar con el Señor vamos para una vida mejor como dijo el apóstol Pablo para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos el Señor ingresó a Jerusalén con los brazos abiertos como diciendo me vais a recibir o me vais a rechazar ustedes me van a recibir o me van a rechazar y en esta mañana él dice las mismas palabras a su pueblo a sus criaturas a nuestros amigos el Señor Jesús les dicen esta mañana me van a recibir o me van a rechazar amigos queridos amigos amados no rechacen ustedes a Jesucristo un día él habló a mi corazón yo no lo rechacé lo recibí como mi salvador él limpió mis pecados hizo de mí un hombre nuevo y ha sido la experiencia más hermosa seguirlo a él desde pequeño ustedes no lo rechacen como lo rechazó la ciudad de Jerusalén como lo rechazaron los judíos los religiosos del tiempo del Señor no lo rechacen ustedes el Señor está aquí presente y en esta misma mañana lo pueden recibir como único salvador y ustedes hermanos en la fe hay que seguir poniendo la mirada en el Señor Jesucristo recuerden que Jesucristo vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo amémoslo en estos días adorémoslo rindámosle culto a él él tiene el control de todo como rey soberano invito en esta mañana que nos postremos delante de él inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor con referencia soberano Señor te damos gracias por esta semana conocida como la semana santa para nosotros los que somos parte de tu pueblo que hemos sido lavados por la sangre de Cristo cada semana es santa cada día cada minuto te lo dedicamos para ti pero hay mucha gente que está atenta dispuesta a oír en estos días de manera especial y tú ingresaste a Jerusalén con amor con un mensaje de paz pero el pueblo te rechazó tu pueblo no te recibió dando cumplimiento lo que los profetas ya lo dijeron con anticipación y por esta razón Jesús lloró delante de Jerusalén porque su pueblo lo despreció y por todo el mal que le sobrevino por la dureza de sus corazones y en esta mañana Señor tú estás aquí presente y te presentas delante de nuestros amigos como el príncipe de paz Señor por medio de tu santo espíritu toca los corazones mueve mueve los corazones mueve las mentes Señor para que muchos se conviertan a ti amigos queridos no rechacen al Mesías no rechacen al único salvador del mundo Dios vino a esta tierra en la persona del Señor Jesucristo Él es Emanuel Dios con nosotros en esta mañana recibalo y puede ser que en estos días tenga que partir tenga que morir yo también pero no se vaya sin Cristo cuidado va a morir sin su vida arreglada arregle su vida en este momento póngase a cuentas con Dios esto es serio su vida está en juego dígale así al Señor amigo querido amiga querida con todo su corazón Señor Jesús en esta mañana te reconozco como el príncipe de paz los judíos te rechazaron en aquella ocasión cuando viniste pero yo no te rechazo en esta mañana te recibo como mi salvador perdóname todos mis pecados lávame con tu sangre preciosa quita las manchas de mi maldad séllame con tu santo espíritu dame tu santo espíritu hazme una nueva persona una nueva criatura y te agradezco Señor porque en esta mañana me perdonas me has limpiado con tu sangre y me recibes tal como soy muchas gracias por la paz que en este momento he experimentado te lo agradezco porque eres mi salvador ayúdame a vivir de ahora en adelante una vida consagrada a ti y que yo pueda hablar a otros de tu amor de tu paz y que no te rechacen como en esta mañana yo no te he rechazado en el nombre de Jesús mi único salvador te agradezco por esta salvación tan grande que me has dado y amado Señor ten misericordia de las personas que han hecho su oración de confesión y se han reconciliado contigo y te han pedido perdón por todos sus pecados que puedan disfrutar de una vida nueva de la vida abundante que en ti tenemos y ahora que estamos en pruebas y tribulaciones que nuestros amigos que nuestros nuevos hermanos en la fe sepan que junto a Cristo somos más que vencedores que ya no tengan temor que ya no tengan terror de la muerte porque sus pecados han sido perdonados y oro por toda tu iglesia Señor que sigamos en humillación que sigamos ayunando que sigamos orando postrados delante de ti en oración para que esta plaga para que esta pestilencia para que esta pandemia del COVID-19 sea quitada sana Señor nuestra tierra en estos momentos difíciles que estamos viviendo ten misericordia de nuestro país y de manera tan particular Señor esta provincia del Guayas y de todo el mundo Señor oh Dios queremos que tú intervengas de manera poderosa quitando esta plaga en ti confiamos Señor sabiendo que a su tiempo tú lo harás gracias por este culto gracias por esta reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nuestro bendito y único Salvador Amén Amén даже con nosotros cantamos